Muchísimas gracias y muy buenas tardes, Natalia, así es, todo está prácticamente listo para lo que será la inauguración esta tarde del Parque Central de Santiago. Con ayuda de mi camarógrafo podrán ver que ya desde tempranas horas la tarima está instalada para lo que será esta inauguración que será presidida por el presidente Danilo Medina Sánchez. También es preciso decir que el parque se ha mantenido cerrado durante algunos días para dar los toques finales del mismo. Sin embargo, recordamos que el pasado domingo se dio lo que fue el Día Familiar, donde más de 3.000 personas acudieron a hacer diferentes deportes, entre ellos zumba, básquetbol, voleibol, ciclismo y atletismo, estas que son las atracciones precisamente que tiene este Parque Central de Santiago. Se recuerda también que este parque se emitió en el año 2000, precisamente el 8 de agosto, a través del decreto 383-00, el cual designa la construcción del mismo. Como pueden ver, obras públicas y todas las entidades que tienen que ver con la terminación de este parque se han dado cita en las primeras horas de la mañana, donde también estuvo el alcalde de Santiago y varias personalidades para supervisar lo que será esta tarde la inauguración. Recordamos que es a las 5 de la tarde cuando el presidente Danilo Medina encabezará el acto de inauguración para dejar aperturado el Parque Central de Santiago, el cual, por supuesto, en la segunda emisión de Noticias Sivao Visión, le estaremos dando todos los pormenores de lo que fue este acto. Natalia, es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios. Vuelvo contigo a los estudios.